El nuevo TOS-2-Toshochka de Rusia es más poderoso que los sistemas de Estados Unidos y la OTAN. El sistema TOS-2 más nuevo, que se probó en los ejercicios Capcaz 2020, tiene varias diferencias principales con sus predecesores, dijo el experto militar Víctor. El ejército utilizó por primera vez el último sistema de lanzallamas TOS-2 durante el ejercicio Cáucaso 2020 en el campo de entrenamiento de Kapustin Yar. Según la información del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, Toshochka destruyó las columnas de vehículos blindados del enemigo con fuego pesado de cohetes en equipo termobárico TBS-M3. Desde los días de la Unión Soviética, ya existe un excelente sistema de lanzallamas pesado llamado Buratino. Después de que el nombre se cambió a Solnsepec, y ahora se le dio el nombre de Toshochka. De otra forma, TOS-1 o TOS-2, comentó Víctor Varanex. Se sabe que Buratino completó las pruebas estatales en 1980, después de que se recomendara su adopción. El futuro destino de este sistema está asociado con Afganistán. En 2001, los ingenieros crearon una versión actualizada de Buratino y le dieron el nombre TOS-1 a Solnsepec, en la que el número de proyectiles se redujo de 30 a 24, y un vehículo de transporte y carga se transfirió al chasis del tanque T-72. Tenga en cuenta que el TOS-1 a Solnsepec es utilizado no solo por el ejército de la Federación de Rusia, sino también en varios países extranjeros, incluida Siria, donde las tropas gubernamentales han utilizado con éxito repetidamente el TOS-1 a para contrarrestar grupos terroristas. Los complejos TOS-1 Buratino y TOS-1 a Solnsepec, agregó el experto militar, disparan proyectiles termobáricos. Esta técnica se utiliza principalmente para prender fuego, destruir estructuras y edificios y noquear vehículos enemigos y blindados ligeros. El sistema más nuevo, que se probó durante los ejercicios del Cáucaso 2020, tiene varias diferencias principales. Primero, el rango de destrucción del enemigo por los proyectiles de un sistema lanzallamas pesado, se ha incrementado significativamente dentro del rango de 5 a 10 kilómetros. Esto es extremadamente importante. En segundo lugar, el área afectada ha cambiado en una dirección más grande, más precisamente, ha crecido 1,5, dos veces. Y en tercer lugar, los científicos rusos han aumentado significativamente el poder de la carga de Tosotska. Al mismo tiempo, la característica principal del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple TOS-2 es el área afectada. Si el Tos-1 tocó el territorio enemigo del tamaño de un campo de fútbol, entonces el Tos-2 más nuevo es capaz de cubrir dos campos, explicó Varanex. La comunidad de expertos sugiere que Tosotska no reemplazará el sistema Tos-1-A. La novedad se puede usar en paralelo con ellos debido a las diferencias en las características técnicas y propósitos en diferentes condiciones de combate. Anteriormente, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, anunció que los sistemas Tosotska ingresarían a las tropas rusas a fines de este año. Por primera vez, se vio el último equipo militar en el desfile militar en Moscú en junio de 2020. Como enfatiza el experto militar, las modificaciones anteriores difieren del Tosotska más nuevo en que este último no se realiza en una plataforma con orugas, sino en un vehículo todoterreno Ural. Además, el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Tos-2 no necesita un vehículo de transporte y carga por separado. Esta ventaja permite a Tosotska realizar maniobras muy rápidamente, alejándose del puesto de tiro a la base militar. El proceso se acelera por el peso relativamente bajo del sistema, lo que facilita su transferencia rápida por avión. Un matiz importante es la base sobre la que opera el Tosotska. Una cosa es cuando un vehículo está equipado con un motor de 600 caballos de fuerza y completamente diferente cuando su número aumenta a 1300. Este equipo convierte al Tos-2 en un sistema móvil y rápido capaz de disparar instantáneamente, dar la vuelta y huir del punto de parada, enfatizó Varanevs. El ruso Tosotska pasa por alto a los competidores. El sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Tos-2, dijo Viktor Varanevs, no es el único de su tipo, tiene análogos que son utilizados por los militares de los Estados Unidos, China y otros países. En Estados Unidos se está explotando algo similar, mientras que el sistema de la República Popular China es más poderoso que el inventado en Estados Unidos. Algo más similar se puede encontrar en las tropas de Reino Unido y Francia. Pero todos estos estados, a pesar de que poseen armas poderosas, van detrás de la Federación de Rusia. El sistema interno Tosotska está por delante de sus contrapartes extranjeras en términos de sus características tácticas y técnicas, dijo el experto militar Varanevs.